¿Qué es el citaloprán? Pasa, náuseas, diarrea, bocas secas, sudoración excesiva, nerviosismo, inquietud, fatiga, sonolencia o problemas para dormir, es decir, insomnio. Por lo general, estos efectos se reducirán en las primeras dos semanas mientras siga tomando el medicamento. ¿Qué pasa si tomas citaloprán en la noche? Si tomas citaloprán en la noche puede provocar somnolencia, es decir, falta del sueño y administrarse por la noche antes de acostarse. Tanto citaloprán como citaloprán suelen precribir por la mañana en el desayuno. ¿Cuánto tiempo tarda en hacer el efecto el citaloprán? El citaloprán actúa inmediatamente, puede transcurrir de dos a cuatro semanas antes de que notes mejorías. ¿Qué tan efectivo es el citaloprán? Hay estudios que concluyen que el tratamiento prolongado con citaloprán es efectivo para prevenir la recurrencia de depresión en pacientes mayores. Antes que todo, me gustaría que compartan este video, denle un me gusta y activen la campanita de las notificaciones para seguir subiendo más video educativo por este canal. ¡Suscríbete al canal!